Y comenzamos el segundo bloque de RG al Día, novena temporada por la pantalla de la Televisión Pública Fugina. Y ya le damos la bienvenida a nuestro primer invitado de la mañana. Lo vamos a presentar a él, Lisandro Ruiz Cardona, de la Dirección Nacional de Migraciones. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Ustedes? Bien, bueno, muy contento de que esté aquí con nosotros. Y bueno, ustedes me imagino trabajando a full con lo que se viene dentro de un par de días, que es el éxodo vacacional nuevamente, ciclo 2018 barra 2019. Exacto, ya desde el primero de noviembre se está trabajando la frontera en las 24 horas abiertas. Situación muy importante para nosotros los foinos, ya que, como bien todos sabemos, es el único medio de comunicación terrestre con el continente. Entonces, si bien estamos todos acostumbrados a utilizarlo, siempre viene bien recordar qué es lo que necesitamos al momento de salir del país. Exactamente. Sobre todo, bueno, para evitar inconvenientes y contratiempos, demoras en la frontera, sea, bueno, aquí vía terrestre o si no también, si uno viaja vía aérea, ¿no? Hay que tener en cuenta cuáles son las documentaciones necesarias para poder salir de la isla. Bueno, vamos por parte. Arrancamos con los mayores de 18 años que viajen, bueno, vía terrestre o vía aérea. ¿Cuáles serían los requisitos? Exacto. Vía aérea, lo importante aclarar es que en caso de viajar al exterior, cualquier paso fronterizo, ya sea marítimo, terrestre o aéreo, son exactamente los mismos requisitos. Lo importante es, en caso de que no sea un país limítrofe, el pasaporte. El pasaporte es el documento habilitante de viaje universal. Por lo tanto, con un pasaporte no hace falta ni llevar DNI ni ninguna cuestión. Con el pasaporte argentino, cualquier ciudadano argentino o un extranjero puede hacer uso de cualquier paso fronterizo. Siempre es muy importante aclarar que estén vigentes. Actualizados, todo. Actualizados y en caso de países limítrofes o países del Mercosur, sí, con documento. También vigente, con documento nacional de identidad en formato digital y vigente. Sí, hay muy pocos casos, pero sigue existiendo el documento manuscrito, el que está completado a lapicera. Eso ya no tiene vigencia y no puede salir del país. Justamente por eso es muy importante aclarar que tiene que ser un formato digital. En el caso de mayores, eso es el único requisito para la salida del país. Bien, pero bueno, todo toma un poquito más de complejidad cuando empezamos a hablar de los menores de 18 años. En caso de que salgan vía aérea con ambos padres, ¿cuáles serían los requisitos? En caso de que salgan por vía aérea con ambos padres no tienen ningún requisito, ya que la Dirección Nacional de Inmigraciones no interviene en vuelos de cabotaje. Tengamos en cuenta que, salvo algunos vuelos charter desde la ciudad de Ushuaia, no tenemos vuelos internacionales en Río Grande. Por lo tanto, en cabotaje interviene directamente la PSA con las autorizaciones de viaje y son las mismas que para viajar en colectivo en el norte del país de 14 años. Si para pasos fronterizos terrestres o para salir al exterior por vía aérea con la presencia de ambos padres, si tienen el documento con los datos filiatorios del padre en el reverso, no hace falta presentar partida de nacimiento ni nada. Siempre es importante aclarar con la presencia de ambos padres. Ahora, si en caso de que sea un documento de los anteriores, que no estén los datos filiatorios, y en esto volvemos a hacer hincapié en que verifiquen la documentación, porque nos ha pasado y es un error muy, muy habitual de que con la renovación de los 16 años ya no aparecen los datos filiatorios en el reverso y están convencidos de que renovaron el documento, tienen vigente y se olvidan la partida de nacimiento. Bueno, claro. Y te olvidás la partida de nacimiento y todavía no tiene 18 como para salir sin partida y nos encontramos con esa situación en el paso fronterizo. No cuesta nada dar vuelta al documento, corroborar que estén los datos filiatorios. Y ante cualquier duda, como siempre, los invitamos a que se acerquen a la Dirección Nacional de Migraciones, donde tenemos el mismo personal que está en el paso fronterizo, en las rotaciones está en la oficina, por lo tanto, el mismo control que se ejerce, se puede ejercer en forma preventiva, porque todos sabemos lo que es a 80 kilómetros encontrarte con que no tenés la documentación. Sí, sí, te desmotiva, es muy desmotivante. Y peor aún, si tenés un viaje al exterior y estás en Ezeiza y te encontraste con que no tenés la... Claro. Que estás a 3.000 kilómetros. Por eso los invitamos, ante cualquier duda, que se acerquen, ya sea con los documentos, para ver si están vigentes. Es muy importante que el documento tiene que estar legible. Entonces, los invitamos a que realmente vayan y consulten si tienen alguna duda. Eso, permiso de viaje de menores, que seguramente es el tema que vamos a hablar a continuación. Sí, sí, sí. Claro, permiso de viaje de menores en caso de que, bueno, tenga que salir de la isla el menor junto a un solo progenitor. Exacto. Junto a un solo progenitor o en compañía de un tercero. En eso es muy importante aclarar, los permisos de viaje son ante escribano, una actuación judicial en caso de divorcio o de tenencia unilateral de los padres. Después, ante escribano, con presencia de ambos padres. Ante la Dirección Nacional de Migraciones también se puede hacer un permiso. Es importante aclarar que el permiso que se hace ante la Dirección Nacional de Migraciones es por 30 días y por una sola salida del país. Y luego tenemos en Tierra del Fuego únicamente el permiso emitido por la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego. Esto es importante aclarar que únicamente la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego. Es la única policía de todo el país que tiene delegado el poder del RENAPER para emitir autorizaciones de viaje de menores al exterior. Clarísimo. Eso es muy importante ya que nos ha pasado de que decían, no, me dijeron que con permiso de la Policía se puede salir y vienen con un permiso de la Policía de Santa Fe, por poner un ejemplo, y no tiene delegado. Es muy importante. Y en ese caso, en el caso de que vayan a salir al exterior por E6 o por otro paso fronterizo, ya que no es un trámite habitual y no es habilitante el permiso de viaje al exterior emitido por la Policía, los invitamos a que se acerquen ante la duda. Nosotros les entregamos una copia de la disposición para que se les pueda entregar cosas, agilizar el control migratorio, porque si no, ante la duda empiezan que llaman acá o que llaman al supervisor y es una demora innecesaria, por eso los invitamos a que se acerquen. Cualquier duda que nos podamos sacar acá es una duda menos que vamos a tener en el momento de viaje y cuando comienzan las vacaciones. Sí, aparte la idea es pasarla bien, ¿no? Sin ningún contratiempo, sin ninguna demora, que todo fluya, digamos. Son vacaciones. Son vacaciones, es para relajarse, no es para hacerse la cabeza con absolutamente ningún problema. A todos nos ha pasado en algún momento cuando nos estamos yendo de vacaciones que nos encontramos o que nos falta algún documento o que nos falta todo. Incluso si sabemos que tenemos todos los papeles, igual nos preocupamos. Todos los fueguinos hemos tenido alguna vez algún contratiempo y lamentablemente, si lo podemos evitar acá en la ciudad es mucho más sencillo todo. Totalmente. Tenemos todo a mano. Ahí se sabe cuál es el número aproximado de personas que van a salir de la provincia. En cuanto a las fechas, ¿cuáles serían también que tienen ahí previstas? Las fechas todavía se están esperando, las fechas de cierre de producción de la fábrica, que eso se inicia un cronograma. Este año aparentemente va a ser diferenciado por fábricas. No vamos a tener un éxodo masivo como se ha dado, arriba de 20.000 pasos en un día, que para el Paso Fronterizo San Sebastián es un número importante. Y además ahora nos encontramos, aunque se está en obra, el módulo de egreso, por lo que para la temporada que viene, por suerte vamos a tener inaugurado una inversión histórica dentro del Paso Fronterizo, que vamos a poder hacer el módulo de egreso y que ahora toda la gente lo va a ver que está en construcción, porque las obras se están haciendo, que eso es importante. Totalmente. Vamos a recordar nuevamente, Lisandro, la dirección de la Dirección Nacional de Migraciones. Bueno, en Río Grande se encuentra en San Martín 366, en la Galería Topic, al fondo, Local 10, totalmente señalizado, ahí de 9 de la mañana a 14 horas pasa a encontrar gente y cualquier consulta que tengamos, cualquier consulta que tenga el ciudadano, se la vamos a despejar. Excelente, Lisandro, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Seguimos con más información ahora de la mano de Natalia Gracianía. Muchísimas gracias y vamos a hablar de algunas de las noticias con las que te vas a encontrar en los portales y una de ellas tiene que ver con nuevos jueces que están asumiendo el próximo lunes que fueron electos luego de un proceso que llevó adelante el Consejo de la Magistratura y vamos a contarte que los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, en este caso los jueces Javier Darío Mucznik, María del Carmen Bataini y Gonzalo Sagastumi tomarán juramento a estos jueces que son integrantes para la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur y del Juzgado de Primera Instancia Número 2 del Distrito Judicial Norte. Por la Cámara de Apelaciones de Ushuaia van a asumir formalmente en sus cargos los doctores Paola Alejandra Causich, Andrés Leoneli, Sergio Manuel Dielles en la Sala Penal, Aníbal Gerardo Acosta y Alejandro Sergio Manuel Fernández, Sala Civil, Comercial y del Trabajo. También le tomarán juramento al juez electo del Juzgado de Primera Instancia y al trabajo número 2 de Río Grande, el doctor Fernando Caizac. Sí, estos magistrados fueron seleccionados a fines del 2017 por el Consejo de la Magistratura luego de haber realizado entrevistas y exámenes escritos. La ceremonia se va a realizar el próximo lunes en el Salón Conrado Witthaus a partir de las 14 horas. Vamos a contarte algo que tiene que ver con el ámbito de la justicia y también con una presentación que realizó el Intendente de Tolwin justamente para solicitar que el Juzgado a Claudio Queno, el actual Intendente, le dé certeza acerca de la intención que tiene Claudio Queno de repetir nuevamente como Intendente de la Ciudad de Tolwin. Sí, Claudio Queno presentó antes Juzgado Electoral un pedido de certeza para un eventual cuarto mandato en Tolwin. El fundamento que presenta Queno es que del 2019, el del 2019 sería un segundo mandato como Intendente Municipal dado que la Ley 892 crea una nueva institución que es el municipio en 2021, por lo que no deberían ser tomados en cuenta los periodos anteriores como Intendente Comunal y que se trataría de otra institución. Lo que está intentando entonces es que se le tomen como mandato solamente los últimos dos y que no se le tomen en cuenta los anteriores. Hay que ver qué responde ante esto el Juzgado Electoral adelantando que Claudio Queno tiene intenciones de volverse a presentar en las próximas elecciones para repetir al frente de la Intendencia de la Ciudad de Tolwin. Algunos de los temas entonces con los que te vas a encontrar en las noticias hoy. Hacemos ahora una breve pausa pero quedate porque hay más RG al día.